La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bajo la cúpula de Miguel Ángel se lleva a cabo la magna ceremonia jamás igualada en su pompa y esplendor en los anales de la secular basílica. El Santo Padre ocupa el trono y luce la simbólica mil y ornamentos ricamente bordados. El momento solemne. Los cardenales electos inician el primer acto del consistorio ante su santidad, el obispo de Roma. El simbólico rito de obediencia al poder temporal del sumo pontífice. El reverendísimo Francis Fellman, arzobispo de Nueva York, besa de rodillas el pie del Santo Padre y el anillo del pescador, símbolo tradicional de devoción secular a la Iglesia romana. Cuatro prelados norteamericanos y uno canadiense se hallan entre los nuevos príncipes de la Iglesia. El arzobispo James McGagan de Toronto acata la autoridad del sucesor de San Pedro. Y ahora, el punto culminante, la entrega del birrete. El arzobispo Glennon se acerca a recibir el símbolo de elevación al sacro colegio. Y el birrete descansa sobre su cabeza solo unos instantes. Desde este momento, el arzobispo se convierte en su eminencia, el cardenal Glennon. El arzobispo Spellman asciende el trono por segunda vez para recibir de su antiguo maestro el rango de cardenal. Los ritos de ordenación son espléndidos y solemnes. Y al terminar la ceremonia, su santidad el Papa, da a los concurrentes la bendición apostólica. El arzobispo Jesucristo Jesucristo Jesucristo. La procesión se inicia entre la multitud de fieles por la enorme nave de San Pedro. Su santidad bendice a los concurrentes que llenan la basílica y pasan de 30.000. Es la mayor concurrencia en la historia del templo más grande del mundo. El momento más solemne del consistorio ante el altar de San Pedro. El cardenal Strich de Chicago y el cardenal Mooney de Detroit se preparan para el imponente acto final. Ante la tumba del apóstol Pedro, los nuevos príncipes de la iglesia se postran en señal de su misión. Ahora la impresionante ceremonia ha terminado y los nuevos cardenales abrazan a sus hermanos, los antiguos miembros del Sacro Colegio. Y así termina el primer consistorio desde el año 1940, augurio de una era de mayor esplendor espiritual para toda la cristiandad. Gracias. 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 Gracias.